Listo. ¿Cómo están? Soy Alex Sayala, a todos los niños de Kids Talent y a toda la gente que trabaja ahí, les mando un beso en el corazón. Cuídense mucho, usen los inmevoca, aunque no lo crean aquí lo traigo, pero estoy en un área que se permite no tener. Suerte.